No era la primera vez que lo hacía ya lo había hecho antes en redes sociales, pero volver a escuchar a Rosanna Zanetti pareja de David Bisbal contar cómo vivió hace nueve años el secuestro exprés del que fue víctima en su tierra natal, aún pone los pelos de punta y emociona a la propia protagonista. Fue hace nueve años. Me paré con el coche y en menos de tres segundos dos personas que habían parado detrás de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza. Nos metieron en su coche y nos dieron vueltas por toda Caracas. Recuerdo escuchar las conversaciones con nuestras familias a las que le pedían dinero. Fueron tres o cuatro horas eternas. Mi familia y la familia de la que era mi pareja tuvieron que pagar un rescate confesaba con la voz entrecortada la modelo a la periodista Cristina Fernández en una entrevista grabada para Espejo Público. Sin embargo, la novia de David Bisbal sí ha revelado por primera vez las secuelas que sufre como consecuencia de este horrible suceso. Estuve mucho tiempo en casa sin poder salir y sin hacer vida normal, con paranoia. Luego ya te queda para siempre la costumbre de dar muchas vueltas con el coche antes de entrar en casa para comprobar que no te están siguiendo. Además acudí a unas charlas para personas que han vivido situaciones similares, confiesa. Rosanda ha querido hablar también de la situación actual de su país, con la que es crítica en redes sociales, pero con la que ha preferido ser prudente en televisión para que el régimen de Maduro no tome represalias contra su familia. Es un tema que me genera mucha ansiedad, impotencia y miedo porque tengo familia viviendo allí. Mi madre, mi hermano, mis tíos viven allí y participan activamente en las marchas, ha declarado. La modelo, que a pesar de todo se muestra feliz, ha pedido la nacionalidad española. El pasado 18 de abril, David y Rosana decidían inscribirse como pareja de hecho en el ayuntamiento de Ajalbir, Madrid. Un paso más en su relación que les acerca al altar.